Hola a todos, te quiero compartir con ustedes esta herramienta de reporte de proyecto en la cual visualizas un GAN de las tareas que nosotros tenemos. Puedes visualizar un gráfico donde puedes ver el alcance, un gráfico donde puedes ver el presupuesto del gasto a través de una curva S, un gráfico de estándar de calidad y una matriz de riesgo de los riesgos que puedes existir dentro de las totales tareas que puedes tener. Para tú cambiar, adecuar este reporte, tú simplemente puedes ir a la parte de registro, colocas tu proyecto o tus actividades que puedas tener. Recuerda que solamente puedes llenar hasta 8 actividades por cada uno de los proyectos. Para obtener esto, te pido que puedas escribir tu correo en los comentarios para poder enviártelo o tienes un mensaje por interno y con gusto te lo envío. También te invito a suscribirte a nuestro canal de KP9 para seguir creando estos contenidos e ir compartiendo herramientas con cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y saludos.